Hola, pues yo soy Cristi y yo Jesús y nuestro canal es en pareja y en él vais a encontrar retos, vlogs, bromas, cutecuple, cachondeo, mucho, mucho, y haciendo una colaboración con ellos y pasaros por nuestro canal para que podáis ver también nuestro vídeo en nuestro canal y esperamos que os guste y que si queréis podéis suscribiros y así nos conocen un poquito más y eso que esperamos allí y os dejamos con el vídeo de ellos. Adiós. Bueno chicas, pues ya sabéis, si queréis ver su parte o lo que sea, pasadnos por su canal, a ver si gordo, y nosotros vamos a empezar el ciclo, me dejas, con el vídeo. Bueno, pues nosotros vamos a hacer Toys My Body, que consiste en que le tengo que tapar los ojos a Samuel o él a mí y no me muerda la panqueta. Pero todos, vamos de los dos. Eso, pero primero yo, por ejemplo, le tengo que poner un dedo de su mano en cualquier parte del cuerpo. Y yo lo tengo que adivinar. Exactamente, ahí está. Creo que podemos hacer 5 cada uno, ¿no? Para que no sea muy largo. Sí, 4 a 5 cada uno. Ya veremos sobre la marcha. Y bueno, pues esto. ¿Quién empieza? Yo empiezo. ¿Tapándote los ojos? Sí. Pues aquí tenemos la bufanda. Madre mía, te lo voy a poner doble. Vamos a empezar. Dame un dedo tuyo. Me tienes que adivinar lo que es, ¿vale? Pero dame un dedo. ¿No se puede tocar más? No. Sí, tío, parece. La planta a los pies, tío. ¡Ah, no, coño! ¡Dale palma a la mano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora otra parte. Ojalá, ¿qué piensas? No vas a mover el dedo, está trampa. No lo estoy moviendo. No lo mueves. Sí, no lo estás moviendo. ¿Qué? La frente. Es que no lo tengo tu vida. No lo tengo. No lo tengo. Dame tu dedo. Hostia. ¡La teta! ¡Es la teta! No. Está blandito. Pero es que claro. La barriga. No. Joder. Tres. Tres. Tío, ¿qué coño es esto? ¡Habla otra vez! No, 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 no. Pero no lo puedo ir. Tiene que ser atentado. Tres. 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 jajaja 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 pero tu estas mas duro el cuello si 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 es que no lo veas va a ser tanto difícil porque tu eres tu hueso jajaja ahora otro la ultima dame tu dedo no hay menea mueve se mueve el brazo no en realidad no estoy divinando toda a menea no pero el musculo no que es a ver todo otro el codo no la muñeca si jajaja no 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 ay me esta apretando ahi a ver como has puesto tu la muñeca yo que estaba tocando eso ese tio me parecia el codo yo me doy la peleta no yo me lo pongo y tu apretas si quieres que si no me ponen los pelos feos tambien si seguro si que despues me engaña una 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 dos es es ¿este? El pecho, esto es así Ahí, esta parte no es ¿Más para acá? Es que yo tengo hueso, toca Te voy a dar que tiene hueso, yo no Espérate, a ver ¡Pum! A ver, espérate, que bien ¡Ahhh! ¿Qué gusta es? Venga Es con pelo ¡No! ¡Vale a tocar! ¡No vale a tocar! ¡Eh! ¡Esto de aquí! ¿No? ¡No vale a tocar! ¡No me ha tocado! ¡No me ha tocado! Pero yo he tocado así ¡No vale! ¡No me ha tocado así! ¡No vale! ¡No me ha tocado así! ¡No me ha tocado así! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ey! Porque tú ¿Es esto de aquí, no? ¿O por aquí? ¡No! ¿Tu brazo? ¿Qué parte? ¡Esto de con pelo, eh! ¿Esto por aquí, no? ¡Sí! ¡Una teta! ¿Una teta? No, 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 que tú de lejos era una teta ¡Ah! ¡Uy, está pegantito! ¡Esto de aquí! ¡Por detrás! ¡Esto está duro! ¡No, espé! ¡A otra vez! ¡Pues déjame! ¡Tú te dejas ver de opuesto! ¡Es que a ti me la te daba con la bomba! ¡Es esta parte de aquí! ¡Sí! ¡Me voy acertando moscos todos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí anda! ¿Cuánto llevamos? ¡Me quedamos uno, me parece! ¡No! ¡Llevamos dos, no! ¡Una, dos, tres! ¡No, una, dos, tres! ¡Y son cinco! ¡No, no, no! ¡Tú deos! ¡Tú deos! ¡Tú deos! ¡Tú deos! ¿Cuál? ¡Ah, coño! ¡El chiquito! ¡Es muy chico! ¡El chico! ¡No! ¡Pues la nula! ¡No! ¡Tío! ¡Arde, gordo! ¡Hostia, tío! ¡Me quedas sin nada ahora! ¡Te falta una! ¡Tú puedes! ¡Pare el cordeo de lista, Simpsons! ¡En el juego de la Nintendo! ¡Pues la nula! ¡Pues la afín, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y yo! ¡No to la lengua y dientes! ¡Esto de aquí! ¡Esto de aquí! ¡No! ¡Te puedo dar fuerte! ¡Sí! ¡Ah! ¡Esto de aquí! ¡No! ¡Es porque son dientes! ¡No! ¡Suscríbete! Es que de natas hechas las que bajen, ¿eh? ¿Le hagas algo de por aquí? ¿O de aquí arriba? No Yo que sí Es igual Aquí me vas a rendirte, ¿no? No, yo no me rendí En tu cara es Tío, ¿qué es eso? A mi vida, a mi vida ¿La lengua sí? No Tío, pero por la boca, ¿eh? ¿No? ¿No? Sí, porque no va a hablar Por la boca, ¿eh? No Tío ¿Qué es? ¿Te rindes? No Tío, ¿qué es eso? ¿No son los dientes? ¡Ay! ¿La nariz? No, tío, por la nariz que tengo, viejo Está dura ¡Hostia, la nuez! Sí Es que hemos equivocado que hemos hecho lo mismo de este Te estaba tocando, mira Es como, mira, espera que no puedo Con los dos no podés hablar Es que esto es más apretado, más apretado aquí No, no, yo creo que estaba bien Mira Te estaba tocando aquí, toca aquí Ah, claro Y estábamos equivocados Te he dicho, historiando nosotros ¿Por qué llevamos un vídeo? ¡Hostia! Y bueno, chicas, pues si queréis ver el vídeo Dejado en la cajita de informatismo Por aquí también os dejaremos un link O lo que sea con el vídeo directo De lo que han hecho ellos Y nada, pues espero que os haya gustado Que si queréis más vídeos con el gordo Que le deis al like Dejitos arriba, eh Porque hemos pensado, porque yo Antes en mi canal hacía el reto El reto de la candela y todo eso está Pero teníamos muchas ganas de hacer con el Torre Choncho Teníamos muchas ganas de hacerlo Pero no sé si usted os va a gustar Que lo metáis, digamos, esta sección en el canal Digamos, con él, o déjadlo para el blog Que es a donde le está más y demás O sea que sí De donde Dios quiera Te dedique Ahí está arriba Shhh ¿Qué te pasa? En fin Que de que pillar, eh De que ha pillado, vi Esto es de que tú me la estás sentando muy bien Bueno, esta que sí Muy guapa Les quiero, coño Que si queréis Más vídeos conmigo Sobre retos, todo Como esto, ¿no? Challenge, ¿no? Yo que a ver Dilo tus vídeos normales Reto y más cosas así como estas Que deditos arriba y dejanos los comentarios Eso, y que la cantidad de información Más allá de todas mis redes sociales Y nada, que eso que os Espero que os haya gustado Y que nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todas Adiós 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 Adiós